Música ¿Qué tal? Quisiera compartir con todos ustedes lo que este libro que tengo en mis manos que se llama la Biblia y se llama el plan de salvación La Biblia nos muestra claramente que nosotros hemos nacido, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios y la Biblia dice también que la paga del pecado es la muerte y hay una gran barrera que hay entre nosotros y Dios el pecado es precisamente como una barrera y aquí está Dios y aquí estamos nosotros y hemos tratado de brincar esta barrera a través de nuestras buenas obras para poder tener otra vez y restaurar nuestra comunión con Dios sin embargo la Biblia nos muestra que Dios es santo y que nosotros somos pecadores y que la única forma en la que podemos nosotros acercarnos a Él es precisamente a través de lo que Él hizo en una cruz en la sangre que Jesucristo derramó para pagar por nuestros pecados ¿Qué es lo que tú necesitas para poder tener una vida nueva? para poder nacer de nuevo para poder reconciliarte con Dios creer lo que en esa cruz Dios hizo la cruz está en medio de Dios y de nosotros el momento en que tú pones tu confianza en la sangre derramada en esa cruz Dios te regala por gracia dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe no por nuestras obras para que nadie se gloríe y en ese momento Dios nos regala la salvación tú lo único que tienes que hacer es decirle a Dios en este momento Señor te pido que perdones mis pecados creo que soy un pecador creo que en esa cruz tú pagaste a través de tu Hijo con su sangre que derramó por mis pecados creo que a los tres días tú lo levantaste de los muertos y te pido Señor Jesucristo que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador una vez que tú haces eso la Biblia dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios les da el derecho es un derecho es un privilegio maravilloso de ser llamados hijos e hijas de Dios y en ese momento te conviertes en un hijo de Dios en una hija de Dios y le puedes ya llamar a Dios Padre Santo que estás en el cielo además dice la Biblia que en el momento que recibes a Jesucristo vienes a formar parte de la iglesia la iglesia no son los edificios no es una construcción somos todas las personas en el mundo entero que invocamos el nombre del Hijo de Dios yo te recomiendo que ahora todos los días aparte es un lugar en las mañanas para leer la Biblia 10 o 15 minutos porque la Biblia es Dios hablándonos al corazón comienza a orar orar es platicar con Dios darle a conocer a Dios tus sentimientos tus emociones tus necesidades y en tercer lugar únete a un grupo de personas que estudien la Biblia entre semana o en alguna iglesia cristiana para que puedas crecer en la salvación que Dios te bendiga te guarde y te dé mucha paz que Dios te bendiga y te dé mucha paz